Así es, ya estamos transitando, te diría, en esta nueva temporada que año a año siempre nos sorprende y estamos muy contentos de la cantidad de personas que eligen nuestra ciudad para vacacionar ya sea para venir y quedarse un par de días o para venir a pasar el día y disfrutar de todas las actividades que tenemos para ofrecer en el Más Fuerte que año a año, como te decía, nos vamos consolidando como este destino emergente a nivel turístico de la provincia. Virginia, bueno, ¿cómo estás? Buen día. Primero que nada, quería consultarte sobre aquellos eventos que ya se comenzaron a realizar en el mes de diciembre en el ámbito deportivo y cultural. Así es, tuvimos el lanzamiento oficial, digamos, de nuestra temporada en Playa Chico, estuvimos ahí con todos los invitados del sector, prestadores, invitados de otras ciudades a presentar todo lo que el Más Fuerte tenía para ofrecer esta temporada. También tuvimos la fiesta de la revista Caras, organizada por el parador de Playa Chico, que también se ha convertido en un clásico acá en nuestra ciudad, donde recibimos a celebridades de nuestro país y pudimos compartir un hermoso momento de despegue, de mostrar nuestra ciudad al país. También tuvimos algunos eventos que tienen que ver con el sector privado, por ejemplo, tuvimos un recital con Iván Noble, que también nos estuvo visitando en el Más Fuerte. Tuvimos la nivel deportivo, la prueba nacional de aguas abiertas, que seleccionaba a competidores para el Mundial de Doha, así que fue muy importante también ese evento que tuvimos. Tuvimos una competencia de CrossFit. Hace muy poquito, este fin de semana, tuvimos el Paseo Comercial Navideño, también es una iniciativa que año a año los almofartenses lo eligen y cada vez más los turistas saben que está presente esa alternativa para visitar el centro de nuestra ciudad también. Teníamos la misa criolla planificada para el domingo y por las inclemencias del clima no pudimos revisarla, pero bueno, ya estamos ahí con el equipo reprogramando este evento que es muy importante, con muchísimos artistas en escena también, que es una característica de nuestra temporada. Bien, Virginia, fabuloso todo lo que están preparando, todo lo que ya se ha podido disfrutar. Esto pone en valor esta gran industria que es el turismo y que ustedes empezaron a aprovechar en los últimos tiempos, desde hace 4 o 3 años a esta parte también ha crecido la infraestructura en cuanto a la capacidad de albergar a aquellos visitantes que llegan a Almafuerte para disfrutar de la temporada. Sí, nosotros cuando asumimos hace 4 años había alrededor de 250, 300 plazas y hoy estamos llegando casi a 1500 plazas y con proyección de seguir creciendo en la cantidad de plazas que tiene nuestra ciudad porque eso significa que los turistas pueden quedarse y pueden disfrutar de varios días en nuestra localidad y no solamente van a ir a pasar el día. Así que eso es un gran crecimiento que hemos tenido y ahí nos potenciamos para que así sea, ¿no? A través de todas las gestiones, por supuesto, que viene haciendo nuestro intendente para poder tener la obra de cloacas, que eso sí nos va a permitir seguir creciendo en infraestructura y también crecimos mucho a nivel gastronómico. Hoy la gastronomía Almafuerte es una de las gastronomías más importantes de la región con presencia de grandes franquicias, de grandes chefs y gastronómicos acá de la zona que vienen alígenes muy fuertes para desarrollarse y, por supuesto, toda la gastronomía local que vio en el turismo una oportunidad de seguir desarrollándose y año a año también crecen estas ofertas gastronómicas convirtiéndonos también más allá en una plaza turística, una plaza turística que nos distingue por la gastronomía que podamos ofrecer. Ahí hablabas de ese incremento de hace tres años a esta parte de aproximadamente un 300, 350% en la capacidad de hotelera, ya sea cabañas, departamentos, casas, etc. Pero además ese porcentaje se acrecienta con aquellas personas que a diario visitan, que van a recorrer el lago, que realizan alguna actividad de la que ustedes proponen. Tal cual, o sea, tenemos el turista que decide pasar varios días en nuestra ciudad y estos turistas que nos eligen por el día, que la mayoría son personas acá de nuestra región, que vienen a disfrutar del turismo de sol y playa, que haría el lago Piedras Moras y también en nuestro río, que está cada día más lindo. Y también ahora a la brevedad va a inaugurar con una nueva oferta y una nueva infraestructura para ofrecerla a los turistas, así que también los invitamos a conocerla. Y también tenemos, aparte del turismo de sol y playa, tenemos otro tipo de actividades que este año justamente vamos a seguir promoviendo, que son las actividades que tienen que ver con el aire libre y la hermosa naturaleza que tenemos en nuestra ciudad. Vamos a tener un ciclo de cicloturismo, vamos a tener astroturismo, vamos a tener travesías en calla, vamos a tener actividades de senderismo, vamos a hacer algunas actividades que tengan que ver con lo ambiental, ya sea alguna plantación o una recolección de residuos. Estamos trabajando en un circuito de avistaje de aves, también en un circuito cultural, porque no solamente tenemos lo natural, sino también tenemos toda una hermosa historia para poder contar y para poder visitar en el más fuerte. Así que estamos de a poco nutriendo todo este conjunto de actividades para que el turista venga y elige quedarse, o si viene a pasar el día, que próximamente va a pasar sus vacaciones. Virginia, no sé si tendrás a mano las actividades que nombrabas recién, los días, el mes, las fechas, creo que, si no tengo mal la información, el 5 de enero ya comenzará a celebrarse la Noche de Reyes, se iniciará el Festival de Títeres, que se prolongará por más viernes, y luego el 12 estará lo que nombrabas, el astroturismo. Así es, el 12 tenemos, tengo acá mi machete también, el 12 de enero tenemos las actividades de astroturismo, que eso, la verdad, es súper recomendable, trabajamos siempre con los proveedores locales de turismo alternativo. Es una experiencia súper linda, donde salimos de la ciudad, digamos, para poder visualizar nuestro cielo. Después tenemos el día 13 de enero, eso está a confirmar también por algunas cuestiones climáticas, el concierto de la Orquesta Municipal, que también si no la conocen es una orquesta que hace muchos años viene desarrollándose y tiene un repertorio, la verdad, que muy lindo para disfrutar. También la vamos a tener ahí en nuestra casa, en el fundador. El 20 de enero tenemos planificada la kayakada, que también puede tener alguna modificación por algunas cuestiones. Es una kayakada nocturna por nuestro lago Piedras Moras. El 6 de enero también tenemos una actividad de cicloturismo. Y el 27 de enero tenemos un campeonato de water polo. Eso es lo que es enero por el momento, porque se siguen sumando actividades. El privado también genera sus propias actividades. Ahora tengo entendido que también va a estar el Bahiano muy próximamente en Playa Chic. Y cada uno de estos paradores gastronómicos o prestadores turísticos también colabora con su oferta para que realmente sea interesante y divertido poder estar en el oferta. Virginia, ¿qué costo tiene? Porque durante el año ingresar a los balnearios y a la costa es con entrada libre y gratuita, pero tampoco se cobre el estacionamiento. En el verano tengo entendido, porque he ido, hay un costo por vehículo. ¿Qué costo va a tener este año, esta temporada? Este año tiene un costo de 2.000 pesos por vehículo. Esto no es una entrada, como siempre decimos. Es una colaboración para que todas las instalaciones que nosotros brindamos del turista puedan seguir funcionando y puedan estar en el estado que las encuentran. Bien. Y tengo entendido que también hay un porcentaje que se destina luego, se vuelca a la parte social y deportiva de la localidad, lo que se recauda con el cobre de estacionamiento. Exactamente. Tenemos una parte que vuelve el turismo en estas infraestructuras que te decía recién y tenemos otro porcentaje que todos los años se destina a diversas instituciones. Este año, por ejemplo, lo recaudado en la temporada pasada fue para los centros vecinales, el otro año fue para los clubes deportivos. Y bueno, este año todavía no tenemos definido a qué institución, pero siempre que tenga un fin local, digamos, es el destino de esos fondos. Perfecto. Está hermoso, ¿eh? Muy lindo. Estoy viendo las imágenes ahí. Hay lugares que, mirá que yo fui a Alma Fuerte, pero hay lugares que le preguntaría después a Virginia, ¿dónde queda eso? Claro. Hay lugares muy lindos. Uno cuando, por ejemplo, alquila un kayak o tiene un kayak propio y empieza a recorrer toda la costa allí de Alma Fuerte, se encuentra con unos lugares vírgenes que son paradisíacos. Es más, hay un pueblo sumergido allí en el fondo del Piedras Moras que también cautiva muchísimo. Tiene mucha historia Alma Fuerte. Y yo pondero y vuelvo a felicitar este impulso a la industria sin chimenea, como se denomina al turismo, esta nueva impronta que le dieron a Alma Fuerte, es el portal de ingreso al Valle de Calamuchita, uno de los valles más lindos que tenemos aquí en la provincia de Córdoba. Y tanto la gente de Hernando y toda la influencia que nos está viendo, estamos a muy pocos kilómetros. Nosotros, Virginia, deseamos que tengan una excelente temporada, que tengan buen trabajo, todo el sector que está vinculado al turismo, ya sea hotelero, gastronómico, de eventos, etc. Y felicitarlos a ustedes y al Intendente Rubén Daún, que ha sido reelecto por todo lo hecho hasta el momento y sabemos que hay proyecciones a seguir trabajando. Muchísimas gracias por tu tiempo, Vir. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, los invitamos y esperamos siempre acá en Alma Fuerte con los brazos abiertos para recibirlos y que puedan disfrutar de esto que somos nosotros privilegiados de vivir día a día. Queremos compartirlo también con toda la región. Así que, bienvenidos a visitarnos. Y estas lluvias vinieron muy bien porque hay más agua en el lago, que también lo pone más lindo. Hay más agua en el lago también, las plantas están más verdes, así que hermoso todo. Gracias, Virginia. Un beso grande. No, gracias a ustedes. Hasta luego.